Ahora sí estamos en línea entonces con Lucho Selgas. Buen día, Lucho. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo la noche de hoy? Muy bien, muy bien. No creo que tan bien como vos que estás allá en Mar del Plata disfrutando del mar también y trabajando, por supuesto, pero estamos muy bien. Lucho, justamente queríamos que nos cuentes porque sabemos que se vienen las fiestas del auxiliar y lo esperadas que son para toda la gente de UPCN que está en la provincia de Buenos Aires distribuida en distintas zonas y queremos que nos cuentes un poco. Sabemos que ya está confirmada la fecha de Mar de Ajó Sí, mirá, ante todo estoy acá saliendo de Mar del Plata no disfrutando del mar, sino trabajando porque por ahí la gente después se confunde. Así es. Ojalá pudiera uno de vez en cuando venir a disfrutar del mar pero no es la temporada, no es la época. De todos modos, Mesa, por ejemplo, que integra tu secretaría en el Partido de la Costa siempre dice que se encuentran trabajando fuertemente pero que a su vez pueden mirar el mar. Entonces, bueno, es como a eso nos referíamos. Sí, seguro. Hablando de un paisaje. La tranquilidad que te da este paisaje es hermoso. Pero sí se acerca el día. Más que nada no el día de la auxiliar, sino el día del trabajador de la educación. El día de la auxiliar es, si no tengo más entendido, el 18 de agosto y el 11 de septiembre se conmemora siempre el día del maestro. Entonces, es una fiesta muy tradicional dentro de lo que es la familia de UPCN. Y sí, en el Partido de la Costa se han confirmado fechas. Sin mal no tengo... Porque tengo varias fechas en la cabeza. El 14 de septiembre puede ser. El 14 de septiembre en el Partido de la Costa. Así que, seguramente va a ser un éxito como todas. Y están invitados todos los auxiliares y compañeros de ahí, del Partido de la Costa y de los distritos de la área. Bien. Lucho, ¿qué cantidad de gente más o menos se congrega, se junta para festejar este día del auxiliar docente, para encontrarse, para charlar, para pasar un lindo momento? Mirá, uno no se maneja con el número de afiliados. A pesar de que la fiesta la organiza UPCN y es para nuestros afiliados. Totalmente. En esto siempre terminan sumándose trabajadores que por ahí no están aspeñados, pero que quieren participar y que por ahí no tienen. O su gremio no realiza este tipo de festejos o este tipo de agasajos y terminan sumándose un número que siempre es importante y sobrepasa. El año pasado, la fiesta del Partido de la Costa, congregó a más de 250 compañeros en un distrito donde hay casi 600 trabajadores. Estamos hablando de un número interesante y importante. Totalmente. Pero bueno, es tradición, trabajamos para eso y siempre tratamos de no solamente brindar servicios, sino también en la imaginación y en la idea ir creando estos espacios para que la gente pueda tener un lugar donde recrearse, porque como digamos que son localidades donde durante todo el año solamente se desarrolla la tarea y se trabaja y por ahí tener este tipo de festividades siempre para la comunidad. Totalmente. Es muy importante además destacar que la gente no solo tiene un arduo año de trabajo en el cual trabaja desde muchísimos lugares, toda la provincia de Buenos Aires, la gente de La Plata, la gente del Partido de la Costa, la gente de todas las secretarías del interior, tratando de sacar adelante lo mejor de toda la gente y los trabajadores para que estén en las mejores condiciones. Bueno, no es una tarea fácil para nadie, es muy cansadora, muy agotadora y por eso también se merecen, ¿no? Este descanso, estos encuentros, estas fiestas. ¿Cómo es la fiesta de fin de año de UPCN? ¿Cómo es la fiesta de los auxiliares, de los trabajadores de la educación en el interior de la provincia? Por eso es importante que también es muy pero muy positivo para todos poder reunirnos de otra manera también, todos los trabajadores disfrutando de esto, ¿no? Sí, seguro. Nosotros por ahí en este transcurso de año decimos que por ahí no nos podemos reunir para festejar porque es muy poco lo que tenemos para festejar, pero no dejamos serlo por ahí para conflaternizar y para poder compartir, como decís vos, algún momento de esparcimiento que nos saque de esta vorágine que estamos viviendo día a día y que le pueda servir a la gente por ahí para pasar un buen momento. Totalmente. Bueno, Lucho, nosotros te dejamos que sigas en viaje, sabemos que estás trabajando, estás volviendo en este momento de realizar tus actividades en la ciudad de Mar del Plata. Por supuesto que mañana vamos a estar también con las cámaras de UPCN TV conversando con vos para que la gente siempre pueda tener toda la cobertura completa de todo lo que está pasando en nuestro gremio. Te agradecemos muchísimo esta conversación y bueno, nos volvemos a encontrar mañana. Lucho, muchas gracias. Dale, Paola, muchas gracias a ustedes. Yo mañana prometo darles un pantallazo amplio de todo lo que estamos haciendo en la zona para información de todos ustedes y para información de todos nuestros afiliados en toda la provincia. Te agradezco el contacto y bueno, a disposición de ustedes siempre. Muchísimas gracias, muy amable, como siempre, Lucho. Estábamos entonces en comunicación con Néstor Selgas, él es secretario de la zona este, quien nos estaba contando algunos detalles del evento que se aproxima ya el 14 de septiembre, en este caso en el Partido de la Costa en Mar de Ajo, pero como siempre, hablándonos de todo lo que está pasando en su zona y mañana vamos a estar presentes también para tenerlo en UPCN TV. Nosotros estamos ahora con la presencia del agente del Ministerio de Asuntos Agrarios, lo estuvimos anticipando con Jorge al comienzo del programa. Están todos los chicos que ya han llegado acá al estudio mayor de UPCN, estamos en UPCN TV, estamos en directo por la radio, por la 104.3. Nosotros nos volvemos a encontrar como todos los días mañana con este panorama gigante y por supuesto esta tarde también con Carlitos Rabazo en el panorama gigante de la tarde. Muchas gracias. Gracias.